¿Me arrié? ¿No me sale a mí? ¿Me arrié? Le voy a mandar un encerro Listo, a ver si me contestan ¿Sabe ahí? Ahí está encargo la cámara, güey, ¿dónde está? Deja la mano ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está la playa? Tu piel es como un beso mío El papel es un beso mío El papel es un beso mío ¡Gracias! 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 Arcángel Gabriel, los hombres en la tierra se están perdiendo en el pecado y Dios nuestro Señor ha decidido mandarle a su hija a la tierra para que vive entre los hombres y les enseñe de nuevo el camino del amor. Y he elegido a la mujer que llevará a su hija y le dará luz a su hijo. Tu misión, si decides asentarla, seré ir a la tierra y informarle a ella de su elección. Tu nombre es María y vivo en la ciudad de Mastarela, en Galilea. Si eres capturado, el cielo negará cualquier relación contigo y acuérdate que las muestras religiosas no son muy caras. Ahora, que si decides no asentar la misión, pues creo que tendré que bajarte el sueldo. Este mensaje se lo dará en cinco segundos. Uno, cinco, cuatro, tres, dos... ¡Ay, qué buena broma! No es cierto. ¿Cómo creen que va a explotar mi computadora? Que están carísimas. Y con eso de las bebidas de las bolsas de valores, a que no eché la crisis. Bueno, cambio y fuera. ¡Santo! ¡Qué misión tan delicada! ¡Qué misión tan difícil, tan especial! Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¿Eh? Yo digo que podrá ayudarnos en casa a ti, porque en todo caso hay que tratar de que los programas de cariños, que están más tiradas de las bolsas. ¡Ah! Pues, sí, sí, sí. Miren, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a la rienda de Dona Lucha, como quien dice el chero a mi verde, y con algo para recorrer mis alas, porque ya se me llegan tan. Y entonces, ¿nos vamos todos los mensajes? ¿Tamá? ¡Vamos! Segundo cuadro. La iniciación amarilla, José. Y después de pasar por el taller mecánico, en equiparse con el paracaídas, que Inocencia le compré en la tienda de Mamalucha, Gabriel se dirigió a la tierra para cumplir con su importante misión. Y después, de que el planche celestial se perdiera, y diera vueltas y vueltas, por fin dieron con el lugar donde vivía María, y eso es lo que sucedió. ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. María. María. Alcumíname. A ver. Déjame un poco en mi visión nocturna. Ya. Ay, pero ¿qué es usted? ¿Ya está aquí? ¿Por dónde no? ¿Por qué no tipo de grabar a la gente mundial? Ay, María. Eres más preguntona que los reporteros de Nueva York. ¿Qué es usted? Bien. Pero no te desmigo, pero perdúnteme tantito. Déjame comer un seguidor porque me quitan tomando mi visión. Bendita eres María, alégrate. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el mundo de tu vientre. Concebirás y darás la luz a un hijo que será llamado grande entre todos los hombres. Yo concebí y darás a un hijo, pero ¿cómo puede ser posible eso si yo me he conocido a un verbo? No te preocupes, maña. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y te cubrirá con su sombra. No entiendo cómo es que yo te lo concebí, sin más que la gracia de Dios, pero si esa es la voluntad del Señor, que así sea, hay que sentirse en tu palabra de Dios. Dios, soy el escenario del Señor. Gracias. Dios, soy el escenario del Señor. Dios, soy el Herr El Espíritu Santo, y ahora concebiría el Hijo de Dios. Pero faltaba algo muy importante, darle la justicia a José con quien María estaba desbordada, pero no es unión de matrimonio aún. José se había enterrado en la concepción de María y había pensado en dejar sus secretos para no difamarla, pero Dios mandó de nuevo el alcance de Gabriel para que le pidieran hacerlo y por lo contrario la llevara con él. pues María debería tener a un hombre en la tierra que la cuidara y que la ayudara a cuidar y educara al Hijo de Dios veamos qué es lo que pasa y ahora los caras no sé ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¡ah! ese es el esquilo ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? ¿puedes hacer? tranquilo, no te espantes no tengas miedo, mira tú has sido elegido para que mañana María para ser María, para ser la madre de Dios pero es que María está embarazada y yo qué no, José tú no, eso es biológicamente imposible imagínate ¿cómo te veías tú con una panzota de nueve meses? ¿qué es? yo digo qué digo qué digo qué yo no tengo que nada que ver en el asunto ¡Ay, José! pues pues así es en todas las pastorelas Sí, pero ¿por qué? Pues porque hace mucho Dios, hombre Tú no te abrigas, ni nada Vas a acompañar a María Hacia Belén en su camino Y la vas a cuidar y proteger Está bien Atrevería a parte del Señor que Dios Llevaría a María como esposa A veces De otro voluntario Llega a tierra como el cielo Tercer cuadro Lucifer que te da el nacimiento del niño Las cosas llevan bien María está recuperando al Hijo de Dios Quien vendría al mundo a liberar Al hombre de sus pecados Pero el mal que nunca descansa No tardaría en el terapia de los daños de Dios Y seguramente lo intentaría hacer Para evitar que el niño Jesús Quiera con su destino en la tierra Veamos qué es lo que sucede Tanto en el infierno Yo soy muy malo En el infierno Yo soy muy malo No soy muy malo Soy el más malo Y también el más galán Yo soy muy malo Yo soy muy malo Soy el chamuco Soy el demonio A los pervertir Y sus almas atracan ¿Quién eres? Mensaje para el señor Lucifer Dejando en el buzón ¿Que qué? ¿El Hijo de Dios va a nacer? ¿Ya de venir a este mundo Para enderezar a los hombres? No puede ser Y tanto trabajo que me ha costado Darle al hombre Cosas en que entretenerse Me cuesta trabajo Pensar que ese niñito Puede echarme a perder mis planes Pero ¿Qué pasará con mis actantes? Últimamente Ya no se conectan a Facebook Ni a WhatsApp No me dejan ni un mensaje Con el Twitter Y ya ni pude en MySpace Pero ¿Dónde estarán mis ayudantes? ¡Satanás! ¡Luzverina! Vengan aquí ¡A tribes canterosen! Chave, chave que chave, chave ve que no hay considerancia por eso ruego la vana se crezca y se amanece cuando la cosa es así de grotesca no dejan de saltar los huevos como dices que dijiste no te entendí ni más y dos a dos viejos y no los quiero olvidar a mi vieja mujer los ofrece de verdad esto nos gloria mi fe de gloria con mi cascola y no con mi vieja mujer ¿cuántas veces tengo que decirte que no me gusta que me diga Lucy? mi nombre es Lucifer Zapata Lucifer espalese respetame firmes respetame que no ves que traigo lo que es un cobotazo oye mungu mungu mi hija no te tienes que ir a estudiar de suerte acabas de encontrar amor de tu vida ay pues si que le pasa a este muchacho cada vez es más loquillo Pues no lo sé Anda, acá en el trece ¿Quién sabe que nos está a distraer a por allá? Cámara, hija, hija Venga, aquí abajo le llamas a tu roncópeo Que se te amaría Sigue en el districón Ahí ya no llamamos la banda Para que te pongan en la madrina Con de guaganaz Es toda la cosa de ella Ya se va a dar Padre, cálmate Que si sigues así Te voy a Encerrar, te voy a vestir de niño Y te voy a mandar con Michael Jackson Acuérdate que ya lo tenemos Aquí en el infierno Mira nada más lo que me enseñó hoy ¡Au! Chaves y a ti Pues qué malo que yo Porque a mí no se apunta Porque si no hay algo No se me vaya Vamos a no, a no, a no, a no Y aquí abajo Ya, para el hombre Y cálmate ya Satanás Te lo estás ganando Como que lo estás ganando Pero ya Respéteme Firmes Suelen la panza Saquen el pecho Hablan la boca Saquen la lengua Cierren la boca Ya, cálmense Pongan mucha atención Fíjense bien Lo que tengo que decirle Es muy importante Me acabo de enterar Que mi amigo El de allá arriba Va a mandar a su hijo A la tierra Va a empezar a los hombres Y no podemos permitirlo Imagínense Ha de enviar a su hijo Para predicar la paz El amor al prójimo Y el eterno Debemos trabajar una cegra Debemos reboblar No podemos permitir Que ese hijo Nos echa a perder Tantos siglos de maldades Pero díganme Por favor Díganme ¿Cómo vamos con la perversión En la tierra? Un objeto de cuestión de bien Por aquí traigo Mi cartera De mi pueblo de todo Aguántenme las caritas Y se van siempre Pueden ir Pueden ir Chávez Y mi cartera No manches Se me hace que me la bajaron No manches De chilangos que veas Eso le pasa por presumido A ver Acá se estaba trabajando No le creas Lucy Es un demonio Mentiroso Ah ¿De qué o qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues no te hagas ¿Qué cuentas traes? Ay Lucy Entonces es que no se vale Mientras que aquí te lo mando La ciudad A donde hay muchas personas Aquí en Tentaria Amén Al pueblo Donde hay Por los borreos Voy a ir Sin agraviar Ni modo de que Estos perfectos Los borremos Bueno ya Vale Acuérdense Que no debemos permitir Que ese niño Nos echa a perder Tantos siglos de maldades Debemos de trabajar Horas extras Regulares puestos Para no permitir Que ese niño Nos gane la batalla Chilo que Recibido Con el pedido Ya contaba Entonces Ahora sí Como dijo el sofre Yo Me respiro Me voy a chamear Bien truco Y a ver si encuentro En mi cartera Porque ahí traigo El pasaporte Y quiero Ahora sí Normalito Yo me desaparecer Entonces ¿Qué es Lucy? ¿Me vas a cambiar Repuesto? Ah Dale Lucy No se hace malito Por pico Cámbiame Sí Lucy A ver ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿A dónde están los hijos? Aquí ¿A dónde está Rosy? Aquí 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 Dame Y ya Paralel ¿Qué hago con tu culpa? Y nada De cambiarte De zona Que precisamente Es allí En los pueblos Donde la gente Es más dedicada A Dios Al hijo De bien Así es que Comprende bien Lo que te digo Tú vas a estar En esa zona De los pueblos Para atentar Para atentar A los pastores Y ya veremos Después Si te cambio O no te cambio De zona ¿Eh? Cuádrese Frientes Rampo Izquierdo Azul Izquierda André De frente Marche Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Un El Tres Si Yo compré Con una chévere fría Ponme Después Con la salle Y también Compré Las mías Ah Y voy a chupar Con las caguamas Con las chévere Con su sal Y su licor Como Michela Bale Ja 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 En la lucha A los pastores Y el día Que pasó Y el día Del nacimiento Del niño Jesús se llevó Y el dios le encomendó al alcance de Gabriel que junto con sus ángeles bajaran la tierra a la tierra a dar la noticia a la gente. Los humildes eran los elegidos para ser los primeros que los recibieran y los primeros que tuvieran adicto de verlos. Así que el alcance de Gabriel dividió sus tropas en dos para que bajaran a la tierra a ser la lucha del nacimiento del Hijo de Dios invitando a la gente humilde a ir a adorarnos y a pesar de que Dios de temporada los ángeles bajaron la tierra a cumplir su matrato de viejo. ¿Dónde estaré casando que no regresa? Yo ya tengo muchos años y te esperamos poderle desayunar. Mierda, ayúdame, me quieren matar. Mierda, camarada, como vuelvo, si llegan a buscarme, les dicen que no se podrán tener la vida en el canal. ¿A poco no estáis valido? Pues sí. Fue una cosa así como me digas que barba, no se parece al rato, no, 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 no. No se no es bueno. No, 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 no. 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 con el sur tanque y una ya la corrija de regreso y en eso que veo, salió en el cielo ¿y qué hiciste? pues que pienso en una biodiversidad inmediata si el abuelo viene a 250, que lo llevo en sus coronas y en un cambio de 45 grados, hay que manejar cada uno, si me encanta el abuelo de la lorreta que nos sentamos allá y en eso, mañana que se salga la reina para los deportes de San José se alcanzó este ya, vieja, que abandonaron, todos se fueron José Pina, José Pina, que llegué ¡Ahhh! ¡Dios mío, se me paró! ¡El corazón, el corazón! ¡Oh, José Pina! ¡Dios mío, pero qué puyototes! ¡Vamos, vamos a estar acá! ¡Llamándonos a Pueblo o 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 Pueblo Ustedes, los humildes, las personas humildes son elegidos para ir a ver al niño a Dios ¡Buenos! ¿Por qué? 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 Hay una estrella que los va a guiar. La estrella más brillante, síganla. Y esa los va a llevar hasta el niño Jesús. A ver, ¿por qué? 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 Yo tengo que hacer ejercicio. Y se va a hacer las piernas. ¡Vamos! Ya después de eso me podré morir por aquí. Ah, pues entonces ya, por algo que ya no hay que perder. Ay, hermano, es que están en el bosque. ¡Gracias! 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 Mientras que los pastores estaban tomando rumbo hacia Belén, Lucifer preparaba, según él, el mundo para la llegada del hijo de su enemigo con la ayuda de sus compinches. Veamos lo que sucede con ellos en el infierno. ¡Gracias! 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 No, 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 esto no puede ser nueve veces ya, pero ¿cómo pasa el tiempo? y ni siquiera sé cómo les fue a mis asistentes en la tierra por mi cola mis cuernos y mi tridente que aparezcan mis asistentes a mí me gustan dar los pelos vueltos me gusta todo lo que a mí me gusta y siempre conmigo si intentando yo le pido a mí me gustan dar los pelos vueltos me de los niños y los niños y alejé ese que me hace que no te mata que no te mata que pasión de estar nada pues resulta que me acabo de enterar que hoy esta noche nace el hijo de mi enemigo y como no los había visto en estos nueve meses necesito que me digan cómo les ha ido una perversión en la tierra si ya la gente está tan entretenida en los placeres mundanos que no les interese el nacimiento del hijo de Dios del hijo de mi enemigo uuuh Chávez pues damos una cuenta que como ya hace mucho tiempo que no nos dan vacaciones y la cuenta yo pues con la cuenta yo me fui de vacaciones hace cuenta que encontré mi cartera como ahí traía el pasaporte para él y a los clientes pues que me voy a ver con mi hija bueno en silencio por favor te fuiste a Estados Unidos pero como le hiciste sin ni hablar y decir ¿cómo le hiciste cuando estabas allá? chávez 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 pero qué falta de desinculatura me creí qué falta de desinculancia yo sé hablar de inglés y la has de cuenta que yo con el Mickey si te le digo ¿qué es lo que me dice? me ser Juan Mickey yo ser mi y como le llevó a Jesús desde acá que agarra el Mickey Mickey tú ah qué verchísimo ándale xdx es el leche de Vajesh y a poco duraste nueve meses por allá chávez ponerte es que como me subí a la montaña rusa pues ahí perdí de nuevo mi cartera y como me agarraron mi adversa pues me encamparon todos esos meses ¿te crees? yo no sé pues la verdad la verdad es que allá donde me mandaste no hay mucho que hacer la verdad me la pasaba a volvía pero también tú un ratito y compuse una canción ¿quieres escucharla? mira brinca brinca ros pH rinca pink nos corre brinca nos correa brinca nos brinca brinca nos brinca itäten no 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 qué 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 no me lo van a creer no me lo van a creer ¿qué crees? no me lo van a creer pues ¿qué crees? ¡ah! ¡qué genio! pues es que resulta que allá no debemos permitirlo no debemos permitir que a este niño nos echa a perder tantos siglos de malas vamos a tener que intentar a estos pastores ¡ah! 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 sí, tentarlos hacerlos que peguen pereza lujuria emidia avaricia burla égida soberbia ¡ah! 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 muchas gracias puse yo para atentar nada más a las pastores a los pastores a los pastores se los pinta a usted acá voy a decir si le gusta ¿qué le gusta a qué? pues tentarlos son ¿qué? y ya le discusión nada más para sentar a las pastores a los pastores que se los pinta le disculpa ¡ah! 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 y eso por qué ¡ah! bueno es que si a mí me toca un pastorecito aquí como venga bien guapo y con otros amor y con los muñequitos estos que salen pues yo sí, yo sí lo permito pues ya veremos quién piensa quién pero ya vámonos está secando y no debemos permitir que estos pastores y ese niño nos echa a perder nuestros planes firmes de frente no han puesto a suerte es que en la cama marchen un, dos, un, dos un, dos, un, dos ya los pastores iban por Roma hacia Belén y los ángeles estaban encargados de enterarlos en su camino de protegerlos para que llegaran con bien pero los superiores y sepaces estaban dispuestos a impedirlo y habían preparado sus mejores maldades y vamos a ver lo que sucede en el camino hacia Belén de agredir en la clínica un, dos, un, dos, un, dos oíben ¡Gracias! 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 Parque, yo te leo En el país En los índices En el país A ver, ya siento que me vienen cruzando mis cachitos. Gracias. Leo, 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 Leo. 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 Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo. Leo, 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 Leo ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo round Tercer 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 round ¡Satanás! ¡Sus gallina! ¡Vengan aquí! ¡Vamos a luchar de montón! ¡Satanás! 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 ¡Gracias! 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 Después que María y José habían llegado a Belén María llevó a la cruz de su bebé en un día que suele de Paja y en un estado con sus principales. Este es normal, que era el último tiempo que yo pudimos conseguir la cruz de la cruz de Belén. No eran personas que no sabían si querían como tenían pero tenían enormes responsabilidades y el honor de que que era el Hijo de Dios y el calor de María con una suerte de patas que estuvieron en pie hecha de patas motivadas. Los papás guiados por el río de la estrella llegaron a su lugar para ver el final de los amores de Dios hacia los hombres. Llegaron para donar al niño. ¡Gracias! 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 Mi niño hermoso, bendecidosos por siempre, aquí estoy yo, estoy tu madre, para cuidarte, amarte, y protegerte. ¡Gracias! 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 me prometo cuidar a tu Hijo, a tu palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a tu piedra, y el resultado de tu Hijo que recibimos a tu Hijo, a tu Hijo. ¡Gracias! 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 Siéntense para quebrar, mejor, quédese en acabar, y siéntense para quebrar. Hemos venido a ayudarte, a adorarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a adorarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a adorarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a adorarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a alegrarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a alegrarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. Hemos venido a ayudarte, a alegrarte y a alegrarte, le hemos herido a nuestros hijos como una gran hermana. ¡Gracias! 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 Y más que nada agradecerles su trabajo, su esfuerzo, su dedicación porque no todos estamos en la disposición de hacer las cosas entonces quiero aquí mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y pues que Dios nos siga sucediendo para seguir adelante ¿Sí? Muchas gracias muchachos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se vea! ¡Ahora sí, los compañeros de Tequitos, organizen por favor a los niños para que vayan saliendo! Ya es hora de salida, de atrás hacia adelante ¡No se muevan los de acá adelante! ¡No se muevan los de atrás hacia adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!